Sistema de iluminación Sistema de iluminación Bien amigos de Recorriendo Rutas en Ecuador En esta ocasión nos encontramos presentando Esta flamante unidad de la cooperativa de transporte Ciudad del Poca Disco número 28 Con carrocerías Mambus, Chasis y Noacá La cual se encuentra con destino a la ciudad del Poca Tiene un horario de salida de 9 de la noche Desde aquí del terminal terrestre de Río Bamba Vamos a presentarles la parte Lateral de la unidad Aquí la vista con toda su iluminación Cooperativa de transporte Ciudad del Poca Tenemos al Firulais quien está descansando Cooperativa de transporte Ciudad del Poca Disco número 28 Que se encuentra con su destino a la ciudad del Poca En esta ocasión estaremos presentándole todos sus detalles externos También más adelante estaremos presentando los detalles Internos de cabina y salón de pasajeros Esta flamante unidad que en pocos minutos estará de salida Con destino a la ciudad de Poca Cubriendo la ruta lo que es Baños, Puyo, Tena Desde terminal terrestre de Río Bamba Vamos aquí la parte Avanzando hacia la parte posterior de la unidad Unidad de la cooperativa de transporte Ciudad del Poca Tenemos la presencia de un poco de lluvia Estamos mostrando todo lo que es la parte posterior de la unidad Con su respectiva iluminación Flamante unidad con carrocerías Mambus De la ciudad de Ambato Tenemos la vista desde la parte posterior Vamos avanzando nuevamente hacia la parte delantera Para mostrarles la cabina, salón de pasajeros En esta flamante unidad Que en pocos minutos estará con destino a la ciudad del Poca Estamos presentándole ¡Suscríbete al canal! Desde aquí podemos apreciar La cabina del conductor Con sus Detalles y adornos Que dan un mayor realce a esta unidad Aquí la cabina del conductor Vemos de la figura del Michelin También adornado Aquí es decorado esta flamante Unidad De la cooperativa Ciudad del Poca Disco número 28 Con carrocerías Mambus Chasis y no acá Vamos a presentar la cabina del conductor Tenemos aquí el tablero de mando Con sus respectivas pantallas Con las cámaras Con las cámaras Con las cámaras Tocando hacia el salón de pasajeros Una pantalla de radio Vemos de ahí los dispositivos de mando de iluminación Sierre y apertura de puertas Y aquí el volante Bien decorado y detallado El asiento del conductor Aquí todos los detalles de esta flamante Unidad De carrocerías De carrocerías Mambus Aquí el techo Una iluminación Espectacular que da un realce A esta hermosa unidad Que estamos presentando Desde la ciudad de Riobamba Específicamente el terminal terrestre Unidad que en pocos minutos Estará saliendo hacia la ciudad del Poca Vemos un Espectáculo de luces Y detalles Que realzan esta flamante Unidad Aquí todo el Sistema de iluminación Unidad Aquí los Destructivos Asientos Aquí el Porta equipaje Con Una iluminación Y diseño Muy llamativo Vamos avanzando Hacia la parte de atrás De esta flamante Unidad Aquí la señalización De cada uno De los asientos Tenemos la iluminación De lectura individual Toberas Para el aire acondicionado Tenemos conectores Para Conectores Para dispositivos Móviles Presentándole la parte Una de las Tenemos la división De la cabina Del conductor Y salón de pasajeros Aquí tenemos Los horarios Y turnos Cuales cumple Esta cooperativa De transportes Tenemos la ruta Quito Coca Quito Con sus respectivos Horarios Tanto de salida Y de retorno La ruta Coca Puyo Puyo Bamba Igual con sus horarios De salida Y retorno Aquí un monitor Principal Vamos mostrándole De todos estos detalles De esta flamante Unidad Y un agradecimiento Especial al conductor Y a la tripulación Que nos ha permitido Y nos ha facilitado Realizar este video Y darles a conocer A cada uno de ustedes Amigos de Recorriendo rutas En Ecuador Tenemos aquí El sistema De aire acondicionado En nombre de él La carrocería Mambuz La cual se encuentra Ubicada en la ciudad De Ambato Vemos un diseño Igual De los laterales Vemos las cortinas Unidad muy bonita Vamos avanzando Hacia la parte Posterior De la unidad De la cooperativa De la cooperativa Transporte Ciudad del Coca Disco Número 28 Vamos a prestarle La vista Desde la parte Posterior De la unidad Con toda su Iluminación El cual da Mayor realce A esta unidad Sistema de ventilación Sistema de ventilación Tenemos toda la vista Desde la parte Posterior Asientos Sistema de ventilación Sistema de ventilación Sistema de ventilación Hermosa unidad Hermosa unidad Bien amigos Estaremos presentando Un nuevo video Hacia todos ustedes Estimados amigos De recorriendo Rutas En Ecuador ¡Gracias!